Un aspecto que no puedo pasar por alto porque me tocó de alguna manera vivirlo en forma directa este fin de semana en la visita que hice al municipio de Puerto Triunfo. Hemos venido trabajando muy profesionalmente, muy cuidadosamente con la creada Gerencia de Bienestar Animal por esta Asamblea, con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, con el doctor Carlos Ignacio Uribe como seres de desarrollo humano integral y como exsecretario de Ambiente y Sostenibilidad, con el diputado Álvaro Múnera y con muchos otros en un propósito trascendental desde el punto de vista de la protección y el cuidado animal, desde el punto de vista también de la protección y el cuidado de la vida. Pero adicionalmente, desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad, y es un trabajo para lograr la exportación de 60 hipopótamos de ese sector de Antioquia a México. Este es un trabajo que ha requerido un enorme tacto desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental, técnico, y por ello, con toda dedicación a ese equipo, invito a la Asamblea en conjunto y obviamente trabajaremos también con el Congreso para que este propósito pueda llevarse a feliz término y pueda, como debe, obtener los permisos necesarios de las entidades de todo orden en lo territorial y en lo nacional para que logremos también ese cometido que en ese propósito nos hemos puesto unidos. Gracias. 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 Gracias.